Así somos y este es nuestro modo, nos organizamos pa' luchar codo con codo, si tocan a uno, nos tocan a todo. Bueno, pues primero que nada compañeros quisiera agradecer al profesor Ler y más en general pues al colectivo de que forma parte aquí a los compañeros de aquí de la Facultad de Ciencias, pues la invitación a abrir este foro para que podamos platicar de este tema que yo creo que es muy importante de los 20 años del zapatismo y que evidentemente se resignifica ahora de una manera un poco distinta a partir de la grave situación que se está viviendo precisamente en Chiapas. Déjenme decirles, yo había preparado una exposición cuando Ned me editó originalmente, una exposición donde sí quería hablar fundamentalmente de los logros y del significado de lo que es este movimiento neozapatista en estos 20 años de existencia pública, pero bajo las circunstancias actuales yo creo que esto cambia de sentido y los logros que son fundamentales y a los cuales voy a hacer alusión evidentemente tienen que matizarse y tienen que resignificarse de un modo distinto a partir pues de esta terrible agresión que sufrió un grupo de compañeros y donde uno de ellos, una base de apoyo zapatista fue asesinado. Entonces voy a dividir y voy a hablar, pues solo tenemos 20 minutos, voy a hablar los primeros 10 minutos de lo que es el neozapatismo en estos 20 años de vida pública y los otros 10 minutos pues sobre esta situación actual y cómo se establece en mi opinión un puente entre ambos. Fíjense, el primer punto que yo quisiera plantear, después quizá podamos tener un debate, es que nos sucede a nosotros con el neozapatismo un poco lo que sucede, lo que los analistas, los científicos sociales han dicho, que sucede a través del trato cotidiano con los objetos, con las personas, con todo lo que nos rodea de manera inmediata. Es decir, cuando tenemos un trato cotidiano, Hegel decía en alguna ocasión que no existía gran hombre para su ayuda de cámara y lo que estaba tratando de decir era que la gente que era el ayudante del supuesto gran hombre o verdadero gran hombre, al tener un trato cotidiano inmediato con él, lo veía como un hombre común y corriente que comía, que tenía necesidades, que iba al baño, que se enfermaba, que tenía momentos de debilidad y su aparente grandeza desaparecía. El efecto de la cotidianidad consiste en banalizarlo todo. Yo creo que de repente a nosotros nos pasa eso con el neozapatismo mexicano. Lo tenemos tan cerca, lo hemos conocido y hemos convivido con él durante 20 años, que de repente tendemos a perder la dimensión de su relevancia fundamental. Pero yo les diría, fíjense, el neozapatismo mexicano es hoy por hoy el movimiento antisistémico más avanzado de todo el planeta. Y esto en contra de los propios compañeros. Los propios compañeros son muy modestos y siempre repiten y dicen, nosotros no queremos ser modelo para nadie, nosotros no le queremos dar recetas a nadie, nosotros no le estamos prescribiendo a nadie qué hacer. Y en contra de su propia voluntad, no es una casualidad que durante 20 años llega gente de China y de Japón, de Sudáfrica y de Turquía, de Francia y de Alemania, de Argentina, de Brasil, de Ecuador, de Rusia, de todo el planeta, a conocer la experiencia zapatista, estudiarla, a tratar de asimilar sus lecciones y luego, regresando a sus lugares, a tratar de replicar de alguna manera, de solidarizarse con las luchas, de replicar en sus espacios, en sus calendarios y en sus geografías, esas mismas lecciones fundamentales del movimiento neozapatista. El movimiento neozapatista es el movimiento más avanzado, es el movimiento más avanzado que existe, insisto, hoy, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Y pongo solamente una prueba, una sola prueba que me parece que es fundamental. Todos ustedes saben de las revueltas de 2011, las revueltas importantes que cubrió prácticamente todo el planeta en el año de 2011, el movimiento de los indignados en España, las rebeliones en Grecia, los tumultos populares que hubo en Inglaterra, ocupa Wall Street, la rebelión de los estudiantes chilenos y colombianos en América Latina, todo lo que más se llamó la primavera árabe. Si ustedes revisan las demandas fundamentales de todos estos movimientos, eran precisamente las mismas demandas que el 1 de enero de 1994 los compañeros zapatistas enarbolaron como sus demandas fundamentales. Es decir, eran libertad, eran democracia, eran justicia, eran salud, eran techo, eran alimentación, eran derecho a la cultura, eran información, que evidentemente lo que se entiende por libertad en Estados Unidos no es lo mismo que se entiende en Egipto. Pero no deja de llamar la atención que las consignas centrales que articularon todas estas revueltas eran las mismas consignas que los zapatistas enarbolaron y que los comunistas del viejo esquema, los comunistas pre-68eros que venían a México después de 1994 no entendían al principio. Los miembros del Partido Comunista Italiano llegaban a México o los comunistas españoles y decían miren qué simpáticos indígenas mexicanos que se levantan en armas para pelear por reformas sociales que nosotros ya tenemos en Europa. Esos indígenas se levantan en armas para luchar por tierra, por trabajo, por democracia, que nosotros ya tenemos en Europa. Grasísimo error, porque después cuando han ido pasando estos 20 años los zapatistas nos han ido demostrando que lo que quiere decir el concepto de tierra no es simplemente reforma agraria, sino que lo que quiere decir tierra es que la tierra no se compra ni se vende, se ama y se defiende, y que por tanto la tierra tendría que desmercantilizarse y tendría que desinstrumentalizarse para volverse patrimonio común de toda la humanidad. Pero si la tierra no fuese propiedad privada, el capitalismo no sobreviviría un segundo, porque si todos tuviésemos acceso libre a la tierra, como Marx lo explicó en su momento, nadie aceptaría ir a una fábrica a que le curtiran el pellejo y lo explotaran ocho horas para enriquecer a los capitalistas. Entonces la demanda de tierra es una demanda profundamente anticapitalista y antisistémica radical que haría pedazos al capitalismo. Y cuando los compañeros nos enseñan lo que es la libertad, lo que nos enseñaron en la escuelita zapatista, nos enseñan que libertad no es otra cosa que la autonomía global integrada, no la autonomía jurídica de regirse por sus leyes, no la autonomía política de ser independientes del Estado, no la autonomía antropológica de que respeten sus usos y costumbres y su identidad indígena, sino una economía global integral que quiere decir que ellos deciden por sí mismos el tipo de vida social que quieren vivir y el tipo de relaciones sociales que quieren construir en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo general. Si cada uno de nosotros fuera parte de comunidades autogobernadas, donde decidiéramos cómo queremos resolver nuestros asuntos públicos, ¿para qué serviría la clase política? Si nosotros decidiéramos organizar nuestra economía y organizar cómo producimos y consumimos la riqueza, ¿para qué servirían los patrones? Si nosotros nos constituyéramos en comunidades de autoaprendizaje, ¿para qué existirían los profesores y las escuelas y las universidades? Entonces el concepto de economía integral, otra vez, es profundamente anticapitalista y es idéntico a lo que es la libertad para los zapatistas. Y no voy a insistir en todas las demandas zapatistas porque me iría demasiado lejos. Bueno, lo que los zapatistas han hecho durante estos 20 años es nada más y nada menos que concretar en los hechos lo que antes de 1994 apareció siempre solo como una utopía y que de manera efímera llegamos a conocer cuando se hizo la Comuna de París en 1871, en los primeros, muy primeros años de lo que fue la ex Unión Soviética, cuando era el verdadero poder y autogobierno de los soviets, lo que conocimos, por ejemplo, con las experiencias de los consejos obreros alemanes y la experiencia de la Comuna de Berlín, lo que conocimos con los comités de Guardias Rojas de la Revolución Cultural China y lo que hoy conocemos en los territorios del sudeste mexicano, en los barrios autogobernados de los piqueteros realmente autonomistas, no los que reciben limosnas de Kirchner, sino los realmente autónomos, en las comunidades amazónicas de la Conaye que no trancen y no pactan con el gobierno reformista, tibio, socialdemócrata de Correa, con las comunidades de Pachacútica en Bolivia, que son opositoras al gobierno tibio y socialdemócrata de Evo Morales. Fíjense, los compañeros están llevando a los hechos una utopía tan sencilla y elemental, pero tan maravillosa que es cómo podemos construir un mundo no capitalista, cómo podemos construir un mundo donde no existan clases sociales, cómo podemos crear un mundo donde no haya ni patrones, ni terratenientes, ni políticos, ni amos, ni jerarquías de ningún tipo. Ese es su terrible pecado, ese es su inmenso logro, que durante 20 años han ido construyendo, nos han ido mostrando, nos han ido demostrando en el campo de la educación, de la economía, del comercio, de las relaciones de género, del arte, de la cultura, de la vida social en su conjunto. Ese es el enorme pecado que los zapatistas han estado cometiendo, demostrarnos en los hechos prácticos que hoy la humanidad ha madurado suficiente como para crear otro mundo que ya no sea capitalista, otro mundo que ya no tenga patrones y explotadores, otro mundo donde no haya clases políticas ni partidos políticos corruptos. Esto es un pleonazno, porque todos los partidos políticos hoy, los que se fingen de izquierda, de derecha o de centro, desde rayito de Esperanza Morena hasta la ultraderecha más fascista, panista, son una bola de corruptos, son una bola de inútiles que viven solamente de nuestros impuestos. ¿Cómo puede haber un mundo sin políticos? ¿Cómo puede haber un mundo sin amos? ¿Cómo puede haber un mundo sin militares? ¿Cómo puede haber un mundo sin maestros y sin universidades? ¿Se imaginan qué fantástico sería eso? Donde no tuvieran que estar recibiendo títulos académicos y calificacioncitas, y donde no tuvieran que estar sometidos al saber poder del profesor que lo utiliza contra ustedes para los peores fines y a veces para otros todavía peores. Bueno, fíjense, y el punto fundamental es que entonces los zapatistas han estado construyendo ese mundo maravilloso, ya no es una hipótesis teórica, es algo que existe en la escala de un Estado entero de la República, y que muy pronto va a comenzar a existir también en todo México y en toda América Latina y en el mundo entero. Eso es lo primero que yo quería decirles. Y lo segundo que yo quería decirles, y es fundamental, no puedo ya explicarme más sobre este punto, es ¿qué representa el ataque que acaban de sufrir ahora en mayo los compañeros bases de apoyo? ¿Qué significa este asesinato del compañero José Luis Solís? ¿José Luis Solís es su apellido, verdad? ¿José Luis Solís? Sí. Fíjense, ¿qué es lo que representa precisamente este asesinato? Y no es una cosa banal. ¿Por qué los compañeros, fíjense, hay que situar rápidamente esto en el contexto que va desde finales de 2012 hasta hoy? A finales de 2012 acontecieron dos cosas importantísimas en nuestro país. La primera de ellas es que los compañeros zapatistas, después de un periodo de relativo retraimiento público, de presencia pública, volvieron a salir a la luz pública el 21 de diciembre de 2012. Hicieron una manifestación de 40 mil compañeros en silencio, la marcha del silencio, y volvieron a relanzar toda una serie de iniciativas fantásticas, pacíficas, civiles, inteligentes, inteligentes para rearticular ese movimiento que existía desde el 2006, que se llamaba la otra campaña, para renovarlo de fondo y para convertirlo en el nuevo movimiento de la Sexta, el cual yo y los compañeros que están aquí en la mesa somos orgullosamente miembros. Y espero que muy pronto también todos ustedes. Bueno, tomaron esta iniciativa fundamental. Otro hecho importante que sucedió en esas mismas fechas, este es trágico y terrible, fue que después de 12 años de gobiernos panistas de ultraderecha, torpes, neoliberales, fascistas, anticulturales y regresivos, tuvimos el terrible retorno del PRI al poder. Fíjense, entonces el PRI después de haber perdido, después de haber tenido 70 años el secuestro y el monopolio de la vida política en México, y haberlo perdido por 12 años con el pan, por medio de un fraude, no tan escandaloso y terrible como el de 2006, pero casi, más sofisticado, haciendo correr ríos de dinero, volvió a llegar al poder. Bueno, estos dos acontecimientos son fundamentales para entender lo que pasa hoy, porque yo creo que precisamente en la dialéctica que se establece entre estos dos acontecimientos se explica lo que pasó hace unas semanas en Chiapas y la grave situación que estamos viviendo hoy. Fíjense, los PRIistas son tan cínicos que lo dicen públicamente, Peña Nieto, Osorio, Chaufer lo han dicho públicamente, lo dicen a veces de manera explícita, a veces de manera semi encubierta, y ellos dicen, regresamos al poder y nos vamos a quedar otra vez 70 años más. Ellos tienen la absurda y loca pretensión de que si gobernaron primero 70 años se abrió un paréntesis panista, más terrible se puede que el PRIista, y ahora ellos quieren abrir otro paréntesis de 70 años, todavía peor que el gobierno panista. Los políticos mexicanos compiten no ver quién es mejor, sino ver quién es peor, más corrupto, más oportunista, más degradado, más cínico. Bueno, esa es su loca, absurda y ridícula empresa. Y todo lo que ha pasado desde 2012 hasta hoy se explica así. Como Peña Nieto tiene esa loca pretensión de que va a construir otra vez un gobierno de 70 años, tiene que rearticular y reconstruir los mecanismos de control y las redes de poder, por cierto, bastante deterioradas del PRI. Por eso, no es que el Estado mexicano luche contra el narcotráfico. Lo que está haciendo es rearticular las alianzas con los grupos de narcotráfico y si de repente el Chaco Guzmán ya no les es funcional, pues lo meten a la cárcel y entonces Mario Zambada y los lugartenientes del Chaco Guzmán continúan con la alianza con el gobierno y siguen rearticulando este proyecto en el cual la idea es que crear un monopolio que traiga toda la droga entera de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de toda Sudamérica, un solo grupo aliado con el Estado y luego ese solo grupo sea el que vende y distribuye a todos los mercados de Estados Unidos, el mercado más grande de drogas de todo el planeta. Y esto tiene el apoyo de grupos importantes económicos en Estados Unidos, de bancos que lavan el dinero de los narcotraficantes, de grandes políticos norteamericanos que abiertamente apoyan esta alianza del Estado mexicano contando. Esa es la primera medida, pero de repente el grupo de los templarios ya no entra dentro de este esquema, pues vayamos a Michoacán y ataquemos a los templarios. Y de repente las autodefensas no sirven, usémoslas primero y después cuando ya no nos sirvan, defenestrémoslas y entonces el que era un héroe mediático que aparecía en todos los noticieros de Televisa, mírenles, de pronto ya es un criminal que deben meter a la cárcel y que cuídense de él y que lo empiezan a perseguir. Y Polito Mora, que era un gran líder maravilloso, un empresario robo, lo más fantástico del planeta, se vuelve un criminal de la noche a la mañana. Y pasado mañana, papá Pitufo, cuando ya no esté de acuerdo en someterse a los dictados del PRI, se va a volver también un criminal. Y entonces una segunda estrategia es eliminen, usen y luego eliminen a las autodefensas, eliminen a los templarios y limpien el espacio para este grupo. Bueno, un tercer proyecto es justamente lo que van a empezar a hacer con Tamaulipas, un cuarto proyecto es que tienen que atacar a Michoacán, un quinto proyecto es meter cuña en Guerrero, crear un grupo espurio y nefasto que se llama la UPOER, que no tiene nada de popular, y después corromper con dinero a la policía comunitaria. Y un quinto, sexto, séptimo, da igual, proyecto que es la verdadera y más terrible piedra del zapato. En este proyecto de reticular mecanismos de control en México son precisamente los territorios zapatistas. Pero fíjense, no crean que estamos hablando de tres personas ni de cinco. Las comunidades zapatistas son cientos de miles de dignos indígenas rebeldes dispuestos a dar la vida por defender su proyecto de autonomía. Nos lo demostraron el primero de enero de 1994. Y son cientos de miles, quizás son 300 mil, quizás son 500 mil, quizás son 900 mil. Da igual, no sabemos la cifra y no la sabremos quizá, o la sabremos dentro de 100 años, o quizás dentro de 15 o 20 cuando triunfemos, no importa tanto, pero son cientos de miles. Pero entonces fíjense, ¿cuál es la envergadura de lo que hicieron? Y porque es grave, gravísimo, lo que se atrevieron a hacer entonces ahora los paramilitares. Los paramilitares no son más que los ejecutores de la política de los gobiernos municipales, estatales y federales coordinados. Quieren eliminar esta piedra en el zapato y entonces se atrevieron a hacer una cosa terrible. Fueron al bastión más fuerte de todos los territorios zapatistas. No fueron a no importa qué territorio, porque el paramilitarismo estaba funcionando los 20 años que tiene la existencia del neozapatismo. Pero ahora se atrevieron a ir a la zona en la cual el EZLN se masificó antes de 1994. Eso lo contó el subcomandante Macos. Él dice, en 1983 éramos 6, en 1984 ya habíamos llegado a 0,11, en 1986 éramos ya 86, ¿no? Y dice, pero de pronto viene el 87 y la crisis del 88 y de 0,80 o 100 o 120 nos volvemos 2,000. Y después de la crisis del 88 y del 92 nos volvemos 5,000 y 7,000 y 10,000 y 15,000 y 40,000. Y la zona donde eso sucede, sobre todo y principalmente de manera masiva, es en las cañadas. Por eso los comandantes indígenas vivían y pasaban mucho tiempo en el caracol de la realidad. Por eso ahí era donde vivía también el subcomandante Macos. Es decir, es la zona más masivamente zapatista, es la zona que es el bastión histórico, es el lugar de origen del proceso en el cual el ZNN se convierte de un pequeño grupo, guerrilla se dice ahora, pero el término no es muy adecuado, a un verdadero movimiento social masivo indígena. Bueno, el gobierno de Peña Nieto es tan torpe, es tan absurdo, es tan genocida, que se atreve ahora a tratar de ir a atacar ese bastión y ese corazón mismo de los zapatistas y empieza a retar a los zapatistas y todos los paramilitares no solo matan al compañero, sino que además de todo se quedan en la zona y hostigan, y ustedes le dieron los comunicados y le dicen a la muchacha, y vamos a ir por los demás miembros de la Junta de Buen Gobierno. Y le dicen, todos ellos son tus maridos, burlándose. Y le dicen, da gracias de que no matamos a tu papá. Y están amenazando y retando, es decir, están jugando con fuego. Pero ustedes saben que el que juega con fuego, se queman las manos. Y el gobierno mexicano no va a ir a Roma por la respuesta, porque entonces los compañeros zapatistas de la Junta de Buen Gobierno de la Realidad convocaron a todos los comandantes del ZNN y les dijeron, compañeros, les transferimos el problema a ustedes. Y los compañeros decidieron que todos los comandantes del ZNN se quedaran en la realidad. Y ahora ellos están ahí para proteger a los compañeros de la Junta de Gobierno y a los compañeros bases de apoyo de la realidad. Y si el gobierno se atreve a ir más lejos, no va a ir a Roma por la respuesta. Entonces, vean la envergadura del asunto. Por eso los compañeros suspendieron tres iniciativas importantísimas que debían prolongar la iniciativa de la escuelita zapatista. Suspendieron la reunión con los pueblos indios, suspendieron el homenaje a Luis Villoro y suspendieron un seminario que se llamaba La ética contra el despojo que iba a celebrarse en San Cristóbal de las Casas. Para hacernos cobrar conciencia a todos de la realidad de la situación que estamos viviendo. Perdón, voy a terminar solamente entonces con dos puntos fundamentales. ¿De qué tamaño es la encrucijada de lo que se está jugando hoy en Chiapas? Fíjense, hay sectores importantes en el ejército mexicano, hay un sector duro dentro del PRI, hay gente que le chifla al oído, como dicen los franceses, que le silba al oído, ¿cómo se diría en español? Bueno, así se diría, que le aconseja, digamos, que le silba al oído a Peña Nieto que la mejor salida es una salida militar, que deben de tomar un acto represivo duro, que deben atacar a los compañeros y escarmentarlos y amedrentarlos, ¿sí? Pero déjenme decirles una cosa, compañeros, si el movimiento zapatista que está en Chiapas fuese masacrado militarmente, este país puede retroceder 100 años de avances en términos de sus conquistas sociales, 100 años, es decir, va a regresar al tiempo de Porfirio Díaz. Vamos a perder todo lo que en términos de libertades, escasas libertades en términos de organización social, en términos de presencia del movimiento social hemos conquistado durante todo el siglo XX, ¿sí? Todo lo que lograron los estudiantes del 68, todo lo que logró el movimiento ferrocarrilero, lo que lograron los movimientos campesinos y la insurgencia sindical obrera de los años 70s, 80s, 90s, se perdería si Chiapas es agredido de manera militar. Sin embargo, vean la magnitud de la encrujijada de lo que se está jugando. En cambio, si Chiapas sobrevive y sin duda alguna va a sobrevivir, si Chiapas efectivamente continúa desarrollando estas iniciativas civiles y pacíficas, va a crecer el movimiento de la sexta y muy pronto vamos a derrocar a este mal gobierno genocido de Peña Nieto y vamos a quitar a ese gobierno títere, ridículo, del niño güero, que se llama, ¿qué? Manuel Velasco, no sé ni cómo se llama, y que sale en las revistas del corazón, y vamos a bajar con todos esos gobiernos perredistas, hibristas y panistas del Estado de Chiapas y de todo México. Esa es la encrujijada que se juega y por eso los compañeros decidieron suspender su participación en estas iniciativas. Solo voy a terminar entonces diciéndoles una cosa, fíjense, la historia avanza por caminos muy complicados, pero al mismo tiempo muy interesantes. Yo creo que las cuentas que hizo Peña Nieto y sus asesores, las cuentas que hace este gobierno torpe, priista, autoritario, nefasto y genocida, son que haciendo esta medida contra los compañeros ataquistas los iban a amedrentar. Lo que lograron es que los compañeros estén más combativos, más firmes, más enarrecidos que nunca. Ellos pensaron que llevando a cabo este ataque lo que iban a lograr es que toda la red de los que constituimos la sexta a nivel nacional nos íbamos a asustar y nos íbamos a replegar. Y déjenme decirles, métanse al sitio de enlaces a Batista. Está viendo actos como esta conferencia, manifestaciones, marcas y protestas en todo el país, en todas las ciudades de México, en todos los pueblos de México están organizando conferencias, manifestaciones, rearticulando redes, movilizando movimientos, reorganizando alianzas para estar listos a responder como se merece el gobierno si se atreve a ir más allá. En el mundo entero es impresionante cómo se reactiva la red de solidaridad de todos los compañeros de la sexta internacional. Ha habido manifestaciones contra los consulados de México en toda Europa, en todas las ciudades importantes de Argentina, en Brasil, en 20 ciudades en Estados Unidos. Ver todo eso en enlaces a Batista, en enlaces a Batista ya no se da abasto para poder cobijar y albergar todas las manifestaciones que se están dando en todo México, en toda la Ciudad de México, en todo México, en todo el mundo en apoyo a los zapatistas. Creían que iban a asustar a los compañeros, creían que iban a amedrentar a la sexta nacional, creían que iban efectivamente a desarticular a la sexta internacional. Lo que han logrado es exactamente lo contrario. Hoy más que nunca está viva la red de solidaridad internacional, hoy más que nunca está activa la red nacional de la sexta, hoy más que nunca nosotros estamos firmes, alertas y conscientes con lo que está pasando en Chiapas y desde aquí, permítanme terminar, les decimos a los compañeros, les enviamos un abrazo fraterno y les reiteramos, si tocan a uno, nos tocan a todos y ustedes compañeros no están solos. Gracias. 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 Gracias.